Me han salido muchos tiktoks de los unicornios Con cosas bien raras, mano La verdadera 7x8, eso qué Eso qué, güey 7x8, agárrame el chocho Ay, no Ay, te digo que me salen puras cosas unicornios bien raras Mañana voy a dar el anda Y pasen consejos Ay, no Amigas, hago story time Ya, ay, bebé No, mames, hizo story time de cómo dio el ano No No, mames, hay story time No te quiero No te quiero, güey Ya pasó todo No Yo me sentía un poco adolorida, bebés Pero era un dolor medio cojudo ¿Qué es cojudo? Jajaja, y más pensaba Y más pensaba En cuando tenía que hacer popis Decía que todo iba a ser mental Cuando llegué a mi casa Hermanas, yo llegué Como si nadie Como si ¿Qué? Cuando llegué a mi casa, hermanas Yo llegué como si nada De una me baño Y me voy a A tirar a la cama Cosa que a lo que me tiro a la cama Siento que se me parte el ano Y luego me acordé que tenía dolorido Jajajaja Hermanas, y a las nueve de la noche Me dieron ganas de hacer popis Y yo me paraba para Para lo que Yo me preparaba para lo que venía Porque siempre he sido una guerrera Bueno Me siento en el baño Y a lo que venía Y a lo que venía Lo bendición Me ardía la parte de arriba No el lane Sino el recto Jajajajaja Era un ardor Como si me habían roto la raja Y no el ano Yo sinceramente le decía a Dios Que me hiciera botar rápido la caca Ya saben Ya saben que fue lo peor Es que tenía Esteñimiento Y sentía que por las paredes Me rompía algo En conclusión Perras El ano si duele Pero es algo leve Porque obviamente Es su primera vez por ahí Pero lo que más duele Es la raja Jajajaja Ni siquiera se puede abrir En su En su camita Porque Van a sentir Que se les parte Jajajajaja Un dato curioso Es que van a sentir Esas punzadas Que sentimos las mujeres Cuando tienen la regla Les recomiendo Que tomen una pastilla Eso ayudó muchísimo Bueno Uff Que asquerosidad Y de mi salud Andamos a mil vana El fondo no me ayuda A tomarme en serio Esa historia Jaja El flopix Lo hicimos con mucho cuidado Y ya leí sus comentarios Le pregunté Que por qué Me dejó estreñida Pero rico el flopix Ahora Ay no Como ustedes Son Son chismosas Les daré Les daré Parte 3 Sufran perras Ok No las amo Leonas Que pedo Ay me dejaron Que Que dice amor No mames La cortaron A la pendeja Que dice Que dice Que dice Yo quiero ver Que dice Dice Amor No soy yo Me hackearon Lili ¿Me explicas Esta porquería? No mames La bloqueó Su novio Por contar Por contar Como le dio Por el ANI Ay no mano Lo que uno se viene a enterar Acá altistos Lo que uno se viene a enterar Acá altistos Mano La pinche Mane Lili La cortó su novio Por contar Como le dio Por el ANI Ay a ver No anden contando Eso Dios mano No lo puedo creer No lo puedo creer Ay dios A mi ex La embarazaron Y se va a casar Con el huerco Güey Cara triste El flujo Te la ganaron Ni modo ¿Para qué no la embarazaste Primero? Que horrible es cagar Y menstrual Al mismo tiempo Se siente como Un screenshot Que pedo güey Ay no Ay no mano Que fuerte Todo lo que te te vas a cagar Con los unicornios Altistos Ayuda Voy a dar la puse Y por primera vez ¿Qué hago? Consejo importante Y esencial Que sea con alguien Que tiene suficiente confianza Se supone Que si es de confianza Jaja Yo digo que te vayas preparando Ve videos Para estimularte Métete Métete dedos Y vas probando Poco a poco Cuántos aguantas Yo antes Era muy loquilla Y con eso Cuando me tocó Eso ya no me dolió Hola verga Irán No mal Che mano Ay está bien fuerte Eso de los unicornios Está bien fuerte Lo de los unicornios Güey Estos jóvenes De ahora Ya no comen tierra Te digo Ustedes ¿Cómo planean eso? Yo solo fluyo Y pasa Consejo No la des Después de los dedos ¿Qué? ¿Cara con el seño Frujillo Ay no Por el ane No hay enane No corro No empujo No hablo A un adulto responsable No lo hagas Nenota Que no la des No manches Flopik Te vas a quedar Hasta la noche Haciendo stream Ay no duda Me voy por helados Y no me quiero perder Ay pues ve corriendo Te arrepentirás Es algo natural Solo que Con todos los cuidados Posibles Venga tu madre Mano Puchaina Amén 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 wey Amén Me ahogué En mi primer Go 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 Yo hacía arcadas A cada rato Ay no mano Está muy fuerte Esto wey Yo a cada rato Hacía arcadas Porque el vato Me empujaba Un buen Con la cabeza Que confianza Tenemos en 2024 Ay chicos A mi no me dio asco Yo estaba toda madre Me empujaba En la cabeza Como palanca Como palanca De cambio Este no es el Para ti Que me salía Ay dios mio Saqué un eructo Horrible Es que te empujan Como si fuera Pastela Ay no wey Que es esto No manches Todavía no vivo Ese evento Canónico Mira Luego hay unas Que te raspan Los dientes Y duelen Ay que Que pedo Son niñas Todas Es que Sabía raro Y ya le iba A vomitar Estaruchis Muchas Tinkus Estaruchis Por 100 beats Te acabas de ganar Tu Tinguiri Tinguis Tinguis Muchas Tinguis Muchas Ay Ay Eso no es el Tinguis Eso no es el Tinguiri Tinguis Tinguis Te mando Tu Tinguiri Tinguis Tinguis Muchas Tinguis Tinguis Muchas Tinguis 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 Ay 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 Tinguis 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 Por 100 beats Quiero mucho Muchas 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 Tinguis Me encantan Los DICS Califico DICS Pincho Marijo Mira Te digo Que es DICS Califico Pinche Andrea Para mí Que la andrea Está aquí En el chal La verdad Para mí Que la andrea Aquí Te voy a quemar La neta Ian Mandó ¿Quieren ejemplos? Hora A mí también Me encantan Ay no Ay no Mano Ay Donde nos quedamos Donde nos quedamos Quepa la ñunga Aquí Aquí Que más Me salió Vamos ¿Qué? Vamos Vamos a golpear A tu ex Ay Qué bonito Aquí se ve Cómo es uno De la comunidad Estoy más cerca De una Institución Mental Que del Título Universitario No Tengo Papá No Tengo Papá No Tengo Papá Si tengo Lo digo Para Si tengo Pero digo Que no Para estar En onda Mi papá Lucho No para Sacarme Adelante Yo en Mis redes Ay no Wey Qué fuerte Pasen Tips Como Pasen Tips De cómo Tener un Globo Open Un Día Chicas Hagan El Truco De la Toalla Por 27 Minutos En La Noche Y Mañana Verán Los Resultados ¿Cuál es el Truco De la Toalla Mano? Si Todo por Mi Cuerpo Creo Que Si Lo Puedo Hacer En La Tarde Y En La Mañana Yo No Lo Empezado Bebé No Son Menos Diez Minutos ¿Qué Te Pasa ¿Cuál Es La Toalla Yo Hago Eso Es Buenísimo ¿Qué Es Eso Pero ¿Qué Es ¿Qué Es ¿Se Puede Con Es Para La Cintura No Manches Yo Me Puse En Modo Yo Me Puse En Modo Idol De K-pop Y Dice La Rutina De Win Won Young Honey Kasha Kasha Y El Truco De La Toalla ¿Qué Pero ¿Cuál Es El Truco De La Toalla Alguien Explíqueme Es Ponte Una Toalla En La Espalda Y La Estiras Así Así Coso Y Así Coso O sea ¿Cómo O sea Nada más Te pones Una Toalla En La Espalda Y Eso ¿Qué Te va A Ayudar En Tu Globo Nada más Te pones Una Toalla No Entiendo O sea Es Para Te amarras Una Toalla Como Una Faja O sea Te amarras La Toalla En La Cintura Como Una Faja ¿O Cómo Porque Te vas Estirando Y Yo Entiendo Y Tengo Puse Te pones Una Toalla En La Espalda Y Según Tienes Abdomen Plano Ay No Mami ¿Qué Es Eso A La Verga Tienes Que enrollar Una Toalla Y Poner En La Parte De La Cintura Dos Toallas Si Ya Solo Te Acuestas En Las Toallas Es Una Faja No Es Mejor Comprate Una Faja Es Una Faja De La Sol León No Manches Mano Y Así Quedas Con 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 Cinturita De iPhone Como La Sol León Yo No La Verdad No Solo Te Acuestas O sea Nada Más Te Acuestas En La Toalla Y Eso De Qué Chingado Un Bien Parado ¿En qué Está La Lógica? Sepa Que Fuerte Mano Que Fuerte Eran A ser Bonita O Inteligente Y Yo Nací Gay Ay No Mano Tengo Síndrome De Ovario Policista Te 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 ¿Por qué Me está Saliendo Esto Wey ¿Por qué Me está Saliendo La Gente Que Tiene Síndrome De Obario Policista No Sé Qué Es Eso Ay No Mano Qué Fuerte Es Que Lo De La Tolla Va Después De Acostarte Con Un Viejito Millonario Ah Con Razón Lávate Bien El Prepucio Ay No Wey Préstame Una Feria Ay Qué Bonito Qué Bonito Triste Porque No No Me Han Desbaratado El Útero Si Mentira No Manche Acabo De Perder La Custodia De Mis Hijos Qué Pido Wey Qué Pido Manu Sabías Que Puedes Estar Triste Sin Quitarte Tu Foto De Perfil Te Hablan Jimena Te Hablan Tú Que Te Quitas Tu Foto De Perfil De Whatsapp Nos Vale Verga Todo No Mames Nos Vale Verga Estar Triste Ya Por 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 A La Chingada Ay No Me Equivoqué De Carrera Ay Dios Mio Julio Muchas Muchas Los Los Amo Mucho Mucho Yo tengo más Julio Muchas gracias Por esos Ay Esa no era El tiktok Ese no era Tinguis 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 Por esos Seis Meses A veces Demasiado Muchas Muchas Tinguis Medio año Medio año Amén Tu mamá me paga Por ser tu amigo Ay ya Ay ya Se ponen cada vez Personales Los tiktok De Don El Se ponen cada vez Más Personales Estas chingaderas La verdad Mano Ustedes Venían enamorándonos Momentos Momentos Más humildes De enamorándonos Como que quizás No estamos Ustedes venían enamorando Yo me acuerdo que Mi hermana lo veía Y siempre que comíamos Lo ponía Mi hermano y mamá Lo veían Y siempre que comíamos Lo ponían Yo hasta me acuerdo Que siempre que bateaban Alguien Ponían Cuando pasaba La canción de Ya eres bate Bate bateado Ya eres bate 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 bateado Así siempre que bateaban Alguien Y me acuerdo Me acuerdo Y yo no lo veía Yo lo veía Porque pues mi mamá Y mi mamá Y mi hermana Lo ponían a la hora De la comida en la tele Y pues yo me lo tenía que chingar Y pues ahí escuchaba igual Ya ahí salió la bebesita Salió La bella cas No también salió Enamorándonos Que se ve que También salió Mmm ¿Qué es esto? Triste porque no me han rellenado La puchaina de leche Recién salía de fábrica Hola madre Ay no wey no Te digo que están Están más personales Todos estos La verdad Ya me encule Ya me encule No mames La madre La madre Ay no wey Es que me salió Puro unicornio Me salió Puro pinche unicornio La neta Ay hay que decir No es potaxis No es potaxis No es potaxis No es potaxis Ven y hazme Go 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 A mi me gusta El go 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 Te doy mi puchaina Para que tu vuelvas Mira que yo soy potaxis Y me inunda esta pena Una pose moribunda aquí Dime que la puedo revivir Una pose moribunda aquí Dime que la puedo revivir Tú tienes la receta La puchaina secreta Para el dolor que tengo en mi corazón Ay La si tienes la puchaina secreta Y una que otra que otra que otra Si te he fallado Te haré el go 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 De la única forma que ser Abriendo las puertas de mi puchaina Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda igualar El go 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 Que te da pa' ti Ese fife yo sé Que algún día va a volver Esta puchainita es para él Puchaina está triste sin ti Oh mi puchaina llora todas las noches La verdad Siempre está llore y llore Lagrimeando La neta mano La neta de planeta ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué hiciste? Ay yo Se me subió un borrador No mames Se me subió mi borrador Ay no wey Qué fuerte Qué fuerte Me identifiqué Mis novios irán Mis novios Mano su pinche madre El Gabito ¿Han visto el Gabito antes? Pregunta seria O sea O sea Vean el Gabito Vean el Gabito ahora wey Quiero que vean el Gabito ahora Eso me dice Yo no lo había visto así De tanto antes Pero wey Está increíble Hasta se hizo blanco el cabrón Wey Aún está el Gabito Y aquí sale el Gabito Mira Muchas gracias Y al Gabito wey Y al Gabito Ahora Gabito 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 Antes Wey no mames Era Prieto Mira aquí está el Gabito Mira Era este wey Era este Wey como le hizo Como le hizo cabrón Qué pedo O sea Era este Era este wey Con gorra Aquí tu pendejito No mames Wey no se parece nada No se parece nada wey Nada Se echó cloro Crema de arroz No mames mano No se parece nada wey No se parece nada A ver Mira aquí está ahorita El Gabito Ahorita Qué onda con el cambio De imagen de Gabito O sea Tuviste un globo Cabroncísimo wey No pues yo la neta No lo hice con una finalidad Yo lo hice No mames No se parece nada Cabrón Nada wey Jabón de arroz Mira aquí está el Gabito Oye Qué onda Gabito Cuéntame Estás a tu madre Mira Mira Estás tocando No mames Aquí saliendo del gran Conci... Vinga Estás a tu madre wey Qué pinche Gabito Volvió a nacer Ay Gabito No te me ha visto bien No te me ha visto bien Gabito No mames Qué más hay Qué más Gomita estamos contigo Puro ti Gomita Gomita súper buena onda Gomita fue la única persona Que fue a abrazar a Mayito Ay Gomita ya Ay ya Gomita Por favor basta Por favor basta Gomita Ya no podemos más con tu... Con tu chingonería Yo cuando mis futuros hijos Me digan que les cuento un cuento Hay un cantante que se llama Nathanael Cano Que se burlaban mucho de él Mucho de él con todo Y saben qué pasó con las burlas Lo hicieron famoso Lo hicieron pegar Y hoy lo respetan A hoy el morro Ya nadie habla cosas de él Ahora ya pegó Ah, así yo Así yo les voy a contar la verdad Yo odiaba un cabrón Y dice que era bien puto naco La verdad Qué más me salió Me salió Ir así tu mañana Yo el lunes sin conocer a nadie Primer día de la secundaria Ay, ir a la secu Manu Ahí sí va a estar tu mañana En tu primer día de secu Oh manche, mano Yo el jueves Ay no Oigan ya entran a la escuela, ¿no? Para que ya manen sus lonches Puede ser el análisis De que manen lo que se llaman de lonche Y calificar sus lonches Estas jodidas, la verdad La verdad, mano Mira El Majora que de mí la vida es real Pinche madre El Baku Ay, no, el Baku ya no me gustó La verdad El Baku ya no Ay, el huracá parece de la Blackpink No manches Mira, ese parece a Jungkook Parece a Jungkook, güey La neta Ay, sí Ese está chido Ese está perrón Ese está perrón, la verdad Ay, un emo Es el Cry Es el que Como tiene pelo blanco Ese que Mira El demonio No sé quién es ese Satanás Mira, está bonito Está bonita La neta Esta Ay Esa mamana aquí Ay no Qué fuerte Mira La Harley Quinn Ay no Está bien feo ese señor Guacalan Ay, no siento que ese señor Es que te cosa en el metro La neta Mira, yo Ahí está Yo 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 Lidio Ay, qué bonito Mano Mira Y la mano Qué bonito Hola Soy Natanel Cano Y estás Viendo Disney Channel Ay, qué bonito Güey Qué bonito Es Lo Bonito Ah, mira Ahí está El nata Y el gabito Antes Soy parte De una empresa Que Madre Güey El nata Sigue igual La neta El nata Sigue igual Pero sí Igual De chacalón Rico Y bonito Sabroso El gabito Sí La otra Ya lo ve Aquí estaba Chacalón Pasó de chacalón A vato fresón La neta La neta Güey Al crimen Organizado Y a lo No, mame Mano En la ciudad De Tijuana ¿Qué? Lo cambió El money Ay, ojalá Ojalá A mí me cambie El money